La búsqueda humanitaria y extrajudicial es una tarea absolutamente compleja y se hace indiscutiblemente en los territorios, con la información en los territorios, con el asocio con distintos actores en los territorios. En el caso particular de nuestro trabajo con la conferencia episcopal, por ejemplo, han sido un canal, un puente muy importante para divulgar el mandato de la unidad, para que las personas con confianza, con credibilidad se acerquen a nosotros y nos entreguen la información o mejor hagan solicitudes de búsqueda frente a sus desaparecidos. También nos ha acompañado de una manera significativa, por ejemplo, desde la pastoral social, en blindarnos, en hacer que nuestras entradas a los territorios sean mucho más seguras, gracias a la gran credibilidad que tiene la institucionalidad religiosa en muchos territorios. Históricamente ha habido una colaboración entre la Conferencia Episcopal de Colombia, las diferentes jurisdicciones y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Sin embargo, en el camino fueron apareciendo algunas circunstancias que requirieron formalizar este relacionamiento, de tal manera que se establece un convenio entre las dos instituciones que tiene el objetivo de facilitar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, especialmente en los cementerios que son administrados por la Iglesia Católica. El convenio permite una ruta de relacionamiento. Entonces, la Pastoral Social Nacional, en nombre de la Conferencia Episcopal, estará coordinando esta ruta de acompañamiento, toda esta pedagogía que vamos a hacer. El intercambio, el trabajo con información que pueden poseer las distintas parroquias de este país, que pueden ayudar a la investigación humanitaria y extrajudicial que adelanta nuestra entidad, obviamente, y sobre todo la posibilidad también de acceder a los cementerios que están en posesión de las parroquias de Colombia y donde probablemente encontraremos a muchos de nuestros desaparecidos. Esta es una más de las formas como podemos señalar, como para la búsqueda de los desaparecidos en Colombia podemos contribuir todas y todos. Esto nos permite que podamos tener una ruta clara sobre cuál es el procedimiento que se tiene que hacer en cada caso, qué le corresponde a cada entidad y también acompañar a las familias en este proceso tan doloroso para quienes han sufrido en sus familias la pérdida de un ser querido. Además, pues es muy de la visión de iglesia, todo este aspecto humanitario que es el que está desarrollando la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y nos corresponde a nosotros pues apoyar estas iniciativas desde nuestra perspectiva eclesial. Conferencia Episcopal de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!